La llegada de los chicos La llegada de los chicos Desde los juegos ¿Cómo les va? Me alegro, felicitaciones Ahora para Kaviagüe Para Langostura Para Langostura Bueno, la llegada Entonces del grupo de las chicas Que participaron en En Kaviagüe La delegación Llegó en una traffic Alquilada especialmente El grupo de chiquitas Entonces que, bueno, va a continuar ahora Con la instancia final de la provincia En el mes de octubre Principios de octubre En la ciudad de Villa Langostura Bueno, una buena experiencia Por segundo año consecutivo En la delegación de Cutralcó, ¿no? Sí, sí, importante Importante Por sobre todo Que tengan la posibilidad De intercambiar con otros jóvenes De otro lugar en nuestra provincia En este caso en particular Era el área centro Que teníamos que eliminar Así que nos recibió Kaviagüe Muy bien La atención fue espectacular Los chicos pudieron disfrutar La comodidad La atención Y también se pudieron integrar Con otros jóvenes De la provincia Otros nauquinos, digamos Sí, de la zona centro Bueno, ¿cómo sigue ahora la...? A partir de ahora viene la... Se clasificó en distintas categorías Y todos los que llevamos nosotros Por suerte Para nuestra localidad Pasaron todo a la final Así que el 5 y 6 de octubre En Villa Langostura Se hace el cierre De esta etapa De los Juegos Integrados Neuquinos 2018 Y donde van a salir el campeón Que va a Mar del Plata Por categoría Por categoría Y por disciplina Y el subcampeón Va a Las Grutas Así que, bueno Ahora se te van a preparar Nosotros vamos a poner a disposición El personal que tenemos Técnico de la área Para en este mes que tenemos Dos semanas que tenemos De preparación Puedan ellos Sacarse alguna duda Y, bueno Con lo que hicieron en Cabiagüe Tienen que participar en Villa Langostura Así que, bueno Una linda jornada Linda experiencia para ellos Para nosotros Como subsecretaría De poder acompañarlos Y, bueno Estar ahí Con una responsabilidad muy grande De llevar y acompañar a los adolescentes